Bueno, Transmex es una empresa muy sólida, una empresa muy grande. Cuando yo entré a Transmex en el 2007, ya pertenecía al corporativo de Swift Transportation. Ya era una empresa de renombre en el país, internacionalmente también. Yo venía del transporte, era como lo mío. Me encantó la empresa. Hace siete años, además de pertenecer al corporativo de Swift en Estados Unidos, también adquiere Knight a Transmex. Entonces ya somos internacionalmente la empresa de transporte más grande que existe en Latinoamérica. Recibimos capacitaciones constantes, estabilidad laboral, los sueldos están competitivos, un buen ambiente de trabajo. Transmex es una empresa que no para. La empresa ha crecido muchísimo durante los últimos años y creo que, como veo, vamos a crecer muchísimo más todavía. Mi expectativa es que se mantenga dentro de las mejores en el ramo y mejorar cada vez junto con ellos. He sido testigo del compromiso y del esfuerzo que todos y cada uno de los empleados hemos hecho en la empresa para lograr todas las metas que nos ha trazado nuestros directivos. Espero que los logros de la empresa continúen como hasta ahorita. Felicidades Transmex por tu 30 aniversario.